Queremos asumir las responsabilidades del cargo que nos han dado nuestros vecinos y una de ellas es elaborar, aprobar y poner en práctica unos presupuestos y esto es lo que llevamos. Yo quiero pensar que mañana tendremos un debate en torno a la fase de alegaciones y espero firmemente que aprobemos los presupuestos. En caso de que no sea así, pues pasará a Junta de Gobierno y se aprobarán en Junta de Gobierno, que es lo que contempla hasta el día de hoy la norma. Hemos hecho un buen trabajo y queremos seguir haciéndolo. Pese a el ruido, pese a los intentos de bloqueo, pese a ese te doy la investidura pero intento bloquearte tomando cafelito. Nosotros lo llamamos, yo lo llamo el complot de los cafés, complot de los cafés del Partido Socialista, del Partido Popular.